La lalámpara de este teatro me recuerda a un calcicefalos del que hace concibio. Madre mía, ¿nadie se ha dado cuenta de que este telón está sucísimo? Esta tarde tengo manicura. ¿Y si lo cancelo y me voy al spa? Rachel, ¿quieres casarte conmigo? Soy un personaje de freos. ¿Por qué el pato Donald cuando va vestido no lleva pantalones, pero cuando sale de la ducha lleva una toalla en la cintura? ¿Quién está cantando? ¿Es la canción de Friends en español? Voy a estar ahí cuando tengas que dormir. Voy a estar ahí después de discutir. Voy a estar ahí. Siempre puedes encontrarlo si no me estreme. Ya tenemos, ¿no?